Chicas cuéntame una historia, cuéntame una historia Y Elena, cuéntame algo Elena, a ver Un cinto Ay, 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 ay Que no, cara sube muy fuerte No, si ya Que no, que no Que no, que no No, que no ¡Veo mi casa! ¡Qué guapo! ¡Un cinto que alegramos siempre el corazón! ¡Veo mi casa! ¡Veo mi casa! ¡Veo mi casa! ¡Se encontró!